al texto articulado del proyecto de ley. Son las siguientes enmiendas. Primero, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 1. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, voto a favor 28, voto en contra 34, abstenciones 3. Queda rechazada la enmienda número 1. Enmienda número 2. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, voto a favor 33, voto en contra 32, abstenciones ninguna. Queda aprobada la enmienda número 2. Enmienda número desde la 3 hasta la 9 del texto articulado, ambas incluidas. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, voto a favor 30, en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazada el conjunto de enmiendas que acabamos de someter a votación. A continuación, señorías, votamos el texto articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2014 en su conjunto. Repito, el texto articulado. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, voto a favor 34, voto en contra 28, abstenciones 3. Queda aprobado, por tanto, el texto articulado. Estado de ingresos. A continuación, someto a la consideración de la Cámara el estado de ingresos conforme al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, voto a favor 34, voto en contra 28, abstenciones 3. Queda aprobado el estado de ingresos. Enmiendas al estado de gasto. Seguidamente, someto a votación las enmiendas de las distintas secciones de gasto, así como las propias secciones en su globalidad. Sección número 1. Asamblea de Extremadura. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, voto a favor 62, en contra ninguno, abstenciones 3. Queda aprobado, por tanto, la sección número 1. Sección número 2. Presidencia. En primer lugar, someteré a votación las enmiendas. Las enmiendas reservadas del Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados regionalistas del Prescres. Someto a la consideración de la Cámara las secciones 65, 66, 67, 68, 69 y 70. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, votos en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazada este conjunto de enmiendas. Luego, a sus señorías, no ejerciten el sí o el no de forma verbal. Tienen la posición marcada por responsables de los grupos, porque eso da lugar a equívocos. Enmienda número 72, también del Grupo Mixto. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 61, uno en contra, tres abstenciones. Queda aprobada, por tanto, la enmienda número 72. La enmienda número 71 fue retirada. Del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde Síes. Someto a la consideración de la Cámara las enmiendas 15 y 16. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 36, votos en contra 1, abstenciones 28. Queda, por tanto, aprobadas las dos enmiendas, la 15 y la 16. Someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 17 del mismo Grupo Parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, votos en contra 32, abstenciones ninguna. Queda aprobada la enmienda número 17. Someto a la consideración de la Cámara ahora, señorías, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a PSOE regionalistas. Las enmiendas, en primer lugar, desde la número 18 hasta la número 38, además de las número 41 a la 52, ambas incluidas también. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazado el conjunto de enmiendas. Someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 39 del mismo Grupo Parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 28, votos en contra 34, abstenciones 3. Queda rechazada la enmienda número 39. Señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 40 del mismo Grupo Parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 28, en contra 34, abstenciones 3. Queda rechazada, por tanto, también la enmienda número 40. A continuación, señorías, en su conjunto, someto a la consideración de la Cámara la sección 2 del presupuesto. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 34, en contra 28, abstenciones 3. Queda aprobada la sección 2 del presupuesto. Sección 3, consejo consultivo. A continuación, someto a la consideración de la Cámara la sección 3, conforme está, ya que no ha tenido enmiendas, es decir, en su globalidad. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 34, en contra de ninguno 31, abstenciones. Queda aprobada, por tanto, la sección 3 del presupuesto. Sección 10, consejería de Economía y Hacienda. Someto a la consideración de la Cámara, en su conjunto, la sección 10, ya que no tuvo ninguna enmienda. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 34, votos en contra 28, abstenciones 3. Queda aprobada, por tanto, la sección 10. Sección número 11, consejería de Administración Pública. A continuación, pasamos a votar las enmiendas presentadas en la presente sección 11. En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto, agrupación de diputados regionalistas del PRES-CREES. Someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 105. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 2, votos en contra 32, abstenciones 31. Queda rechazada la enmienda número 105. A continuación, señorías, la enmienda número 104 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde-Síes. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 35, votos en contra 30, abstenciones 3. Queda aprobada la enmienda número 104. Someto también a la consideración de la Cámara la enmienda número 79 del mismo Grupo Parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 3, votos en contra 34, abstenciones 28. Queda rechazada la enmienda número 79. A continuación, someto a la consideración de la Cámara, señorías, las enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Socialista, las comprendidas entre la 80 a la 83, ambas incluidas, desde la 85 a la 103, ambas incluidas también. Bien, este conjunto de enmiendas lo someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, votos en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazado el conjunto de enmiendas. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 84 del mismo Grupo Parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 28, votos en contra 32, abstenciones 5. Queda rechazada también la enmienda número 84. Someto en su conjunto, señorías, a la consideración de la Cámara la sección número 11 del presupuesto. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 34, votos en contra 28, abstenciones 3. Queda aprobada la sección 11. Sección 12, Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. A continuación, pasamos a votar en primer lugar, señorías, las enmiendas reservadas en esta sección número 12. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados regionalistas del PRECREX, son las siguientes. Las comprendidas entre la 137 a la 148, ambas incluidas. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, votos en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazado el conjunto de enmiendas. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara las enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde-Síes, que son las 106, 107 y 108. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara, quedan aprobados este conjunto de tres enmiendas. Enmiendas reservadas a continuación, señorías, para esta sección 12 desde el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, someto a la consideración de la Cámara las enmiendas comprendidas entre la 109 y la 115, ambas incluidas, entre la 117 y la 133, ambas incluidas, más la 135 y la 136. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, votos en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazado el conjunto de enmiendas. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 134 del Grupo Parlamentario Socialista, transaccionada por el Grupo Parlamentario Popular. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara queda aprobada la enmienda transaccionada número 134. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara en su conjunto la sección 12 del presupuesto. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 34, votos en contra 28, abstenciones 3. Queda aprobada, por tanto, la sección 12 del presupuesto. Sección 13, Consejería de Educación y Cultura. Pasamos a votar las enmiendas reservadas para su defensa ante este pleno, señorías, de la sección número 13. En primer lugar, las enmiendas reservadas desde el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados regionalistas del Prescres. Someto a la consideración de la Cámara las siguientes enmiendas. 259, 261, 265, 268 y 270. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 61, votos en contra 1, abstenciones 3. Queda aprobado el conjunto de enmiendas. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 260 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazada la enmienda 260. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 262 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, votos en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazada la enmienda 262. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 263 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, votos en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazada la enmienda número 263. Señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 264 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 64, votos en contra 1, abstenciones, ninguna. Queda aprobada la enmienda 264. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 266 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Silencio, señorías. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 64, votos en contra 1, abstenciones, ninguna. Queda aprobada la enmienda 266. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda 267 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Silencio, señorías. Gracias. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, votos en contra 1, abstenciones 31. Queda aprobada la enmienda 267. Por último, señorías, dentro del grupo parlamentario mixto, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 269. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 2, en contra 32, abstenciones 31. Queda rechazada la enmienda 269. A continuación, se vota por separado también la enmienda 271 del grupo parlamentario mixto, transaccionada por el grupo parlamentario izquierda unida Verdesíes. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, votos en contra 32, abstenciones ninguna. Queda aprobada la enmienda transaccionada 271. A continuación, señorías, las enmiendas reservadas por el grupo parlamentario izquierda unida Verdesíes. las comprendidas entre las enmiendas 164, perdón, las comprendidas entre las 165 a las 166, desde las 168 hasta las 170, más las 172, más las 258. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, votos en contra 32, abstenciones ninguna. Queda aprobado el conjunto de enmiendas. Las enmiendas número 167, 171 y 174 han sido retiradas. Someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 164 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 36, en contra 1, abstenciones 28. Queda aprobada la enmienda 164. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 173 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 64, en contra 1, abstenciones ninguna. Queda aprobada la enmienda 173. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 175 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 5, votos en contra 32, abstenciones 50. Abstenciones 28. Queda rechazada la enmienda 175. Por último, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 257 del grupo parlamentario izquierda unida. Verde sí es transaccionada por el grupo parlamentario popular. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara, se aprueba la enmienda 257 con el texto transaccionado. A continuación, señorías, las enmiendas reservadas por el grupo parlamentario socialista a esta sección número 13. En primer lugar, someto a la consideración de la Cámara el siguiente conjunto de enmiendas. Desde la 176 a la 216, ambas incluidas, más la 218, más la 220, más desde la 222 a la 225, ambas incluidas, más desde la 228 a la 251, ambas incluidas. Este conjunto de enmiendas, señorías, lo someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, votos en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazado el conjunto de enmiendas. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 217 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, en contra 32, abstenciones ninguna. Queda aprobada la enmienda 217. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda 219 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 64, en contra 1, abstenciones ninguna. Queda aprobada, por tanto, la enmienda número 219. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda 221 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 64, 1, en contra, ninguna abstención. Queda aprobada, por tanto, la enmienda 221. Señorías, señorías, la enmienda 226 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la Cámara, señorías, el resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 64, 1, en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la enmienda 226. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda 227 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presidente 65, votos a favor 64, votos en contra, 1, ninguna abstención. Queda aprobada la enmienda 227. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 252 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. El resultado de la Cámara, señorías, el resultado de la Cámara, la enmienda número 252 del mismo grupo parlamentario. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, en contra 32, abstenciones ninguna. Queda aprobada la enmienda número 252. Señorías, someto a la consideración de la Cámara, la enmienda número 253 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presidente 65, votos a favor 28, en contra 32, abstenciones 5. Queda rechazada la enmienda número 253. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 254 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 64, votos a favor 63, en contra 1, abstenciones ninguna. Queda aprobada la enmienda número 254. Señorías, someto a la consideración de la Cámara, la enmienda número 255 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 64, 1 en contra, ninguna abstención. Queda aprobada, por tanto, la enmienda número 255. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 256 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, en contra 32, abstenciones ninguna. Queda aprobada la enmienda número 256. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la sección número 13, en su conjunto, con la incorporación de las enmiendas que han sido aprobadas. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 34, votos en contra 28, abstenciones 3. Queda aprobada, por tanto, la sección número 13. Sección número 14, Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. A continuación, señorías, en primer lugar, someto a la consideración de la Cámara las enmiendas referidas a esta sección 14 y que han sido reservadas por los grupos parlamentarios y debatidas en este pleno. Por el grupo parlamentario he visto la agrupación de diputados regionalistas del Prescres, la enmienda número 314. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazada la enmienda 314. Votamos a continuación, señorías, las enmiendas reservadas por el grupo parlamentario Izquierda Unida Verde-Síes. Tengo que decir que retiraron in boche en el transcurso del pleno la enmienda número 313. En primer lugar, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 279. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara queda aprobada la número 279. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 280 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, votos en contra 32, ninguna abstención. Queda aprobada, por tanto, la enmienda número 280. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, las comprendidas entre las 281 a las 299, ambas incluidas, más las 302 y las la 303 y las comprendidas entre las 305 y la 312. A ver, señorías, lo que acabo de decir. Las comprendidas, repito, las comprendidas entre las 281 y 299, ambas incluidas, más las 302 y la 303, más las comprendidas entre las 305 y las 312, ambas incluidas. Entramos en votación. Gracias, señorías. Con la incorporación de las enmiendas que se han aprobado, someto a la consideración de esta Cámara, en su conjunto, la sección número 14 del presupuesto. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente, 65. Votos a favor, 34. Votos en contra, 27. Abstenciones, 4. Queda, por tanto, aprobada la sección número 14 del presupuesto. Sección número 15, Consejería de Salud y Política Social. Seguidamente, vamos a pasar a votar, señorías, en primer lugar, las enmiendas reservadas a esta sección. Primer grupo de enmiendas transaccionadas por el Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes y el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo documento de transacción lleva como registro de entrada el 15.341. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente, 65. Votos a favor, 65. Ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara, se aprueba la transacción. Señorías, enmiendas 464-479 del Grupo Parlamentario… Efectivamente, señorías, me estaba equivocando porque esas enmiendas ya están en la transacción incluidas. El segundo grupo de enmiendas, señorías, del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Socialista, también transaccionadas comprenden las enmiendas 463, 471 y 478 del Grupo Mixto, más las enmiendas 329, 333, 334 y 335 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida y las enmiendas 454, 455, 456, 457 y 460 del Grupo Parlamentario Socialista. Entramos a votar la transacción. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 64, votos a favor 64, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes, queda aprobada la transacción. Y la última transacción, señorías, conjuntas de los tres grupos parlamentarios, del Grupo Mixto, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verdesí y del Grupo Parlamentario Socialista, tiene el registro de entrada 15.333 y corresponde a las enmiendas 467 del Grupo Mixto, más las enmiendas 328 del Grupo de Izquierda Unida, más la 398 del Grupo Socialista. Entramos a votar la transacción. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara, se aprueba la transacción. A continuación, señorías, pasamos a votar las enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados regionalistas del PRECREES. Enmiendas 472 y 473. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 62, ninguno en contra, tres abstenciones. Quedan aprobadas las enmiendas 472 y 473. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara el siguiente grupo de enmiendas del mismo Grupo Parlamentario, 465, 466, 468, 469, 470, 474, 475, 476, 477, 480, 481 y 482. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, votos en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazado el conjunto de enmiendas. A continuación, señorías, vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde, Sies, a la sección 15. En primer lugar, votamos la enmienda número 336. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Votos presentes 65, votos a favor 64, votos en contra 1, abstenciones ninguna. Queda aprobada la enmienda número 336. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara las enmiendas 461 y 462. La 330 fue retirada por el Grupo Parlamentario. Repito, señorías, someto a la consideración de la Cámara las enmiendas 461 y 462. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 64, uno en contra, ninguna abstención. Queda aprobada, por tanto, las enmiendas 461 y 462. A continuación, señorías, el grupo de enmiendas reservados por el Grupo Parlamentario Socialista. Someto a la consideración de la Cámara el siguiente grupo de enmiendas. Las comprendidas, señorías, entre la 337 a la 397, ambas incluidas. Desde la 399 a la 411, ambas incluidas. De la 413 a la 450, ambas incluidas. Más la 452, la 453 y la 458. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazado el conjunto de enmiendas. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 459 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazada la enmienda 459. A continuación, señorías, vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 484 de dicho grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 60, en contra ninguno, abstenciones 5. Queda aprobada, por tanto, la enmienda número 484. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 485 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 34, en contra ninguno, 31 abstenciones. Queda aprobada, por tanto, la enmienda número 485. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 486 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 32, ninguno en contra, 33 abstenciones. Queda, por tanto, aprobada, la enmienda número 486. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 487 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 60, en contra ninguno, abstenciones, 5. Queda aprobada, por tanto, la enmienda número 487. A continuación, señorías, y con las enmiendas aprobadas incorporadas, someto a la consideración de la Cámara, en su conjunto, la sección número 15 del presupuesto. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 34, votos en contra 28, abstenciones, 3. Queda aprobada, por tanto, la sección número 15 del presupuesto. Sección número 16, Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. A continuación, pasamos a la votación, en primer lugar, señorías, de las enmiendas a esta sección por grupo parlamentario. En primer lugar, por el grupo parlamentario mixto, la agrupación de diputados regionalistas del Prescres, las enmiendas reservadas por dicho grupo parlamentario, que son las comprendidas entre las 613, 614, 616 y 617. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones, 3. Queda rechazada, por tanto, este grupo de enmiendas. Someto a la consideración de la Cámara también, señorías, la enmienda número 615 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, votos en contra 32, abstenciones, ninguna. Queda aprobada, por tanto, la enmienda número 615. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 612, reservada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde-Síes. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, votos en contra 32, abstenciones, ninguna. Queda aprobada la enmienda número 612. A continuación, señorías, las enmiendas reservadas a la sección 16 por el Grupo Parlamentario Socialista. Someto a la consideración de la Cámara el siguiente grupo de enmiendas, las comprendidas entre la 488 a la 507, ambas incluidas, y desde la 509 a la 552, ambas incluidas también, además de las 554 a las 611, también ambas incluidas. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazado este conjunto de enmiendas. Someto a la consideración de la Cámara, por separado, señorías, la enmienda número 553 del mismo grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, en contra 32, ninguna abstención. Queda, por tanto, aprobada la enmienda número 553. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara, la enmienda número 508 del mismo grupo parlamentario, con el texto transaccionado. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, en contra 32, abstenciones ninguna. Por tanto, queda aprobada la enmienda número 508, con el texto transaccionado. Con la incorporación, señorías, de las enmiendas aprobadas por el Pleno de esta Cámara, someto a la consideración de la Cámara, en su conjunto, la sección número 16 del presupuesto. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 34, votos en contra 28, abstenciones 3. Queda aprobada la sección número 16 del presupuesto. Por último, señorías, someto a la consideración de la Cámara, en su conjunto, el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2014, con toda la incorporación de las enmiendas que ha realizado el Pleno de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 34, votos en contra 28. Por la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la Ley General de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2014. Se levanta la sesión.